Buenas noches, martes cuatro de septiembre, perdón, sí, de septiembre dos mil dieciocho. Sandy, es un honor estar contigo en esta noche. Tenemos temas para analizar bastante serios, como todas las noches. Buenas noches, Julio. Gracias a ustedes por su sintonía y por estar siempre pendientes, entonces, de A la Medida. Hoy, distintas noticias que han marcado, tanto a nivel nacional como internacional, ¿qué vamos a estar analizando? Definitivamente que sí, y vamos a hablar precisamente de esta situación en la cual el gobierno de Guatemala, el día de hoy, dijo que no entra más Iván Velázquez a Guatemala. Pero conozcamos qué otros temas tenemos preparados, y esto lo veremos en nuestros titulares. Bienvenidos. Prohíben a Iván Velázquez ingresar al país. Analizamos la decisión tomada por el presidente de la República, Jimmy Morales. La mafia rusa en Guatemala. Tenemos los detalles de una estructura criminal dedicada a los pasaportes guatemaltecos falsos. Más de 300 días para resolver. Exploramos el caso de la mina San Rafael y la tardada decisión de la Corte de Constitucionalidad. Proyecto de presupuesto 2019 en el Congreso. Economistas recomiendan tomar el tiempo necesario para discutir su aprobación. Médicos marcharán el viernes. Durante la movilización seguirán presionando por un aumento salarial. Advierten que podrían tomar otras medidas. Piden a Maduro aceptar ayuda humanitaria. Países de la región firmaron una declaración conjunta en Quito en búsqueda de soluciones para el éxodo de venezolanos. Y bueno, lo que se sospechaba se confirmó por parte del Ejecutivo por medio de un comunicado de prensa. Dieron a conocer lo siguiente. El gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores promovió ante la instancia de la Organización de Naciones Unidas un diálogo que permitirá la solución satisfactoria de las preocupaciones que el Estado de Guatemala planteó a este organismo internacional sobre el actual del comisionado de la CICIC, Iván Velázquez Gómez. Por medio entonces de este comunicado daban a conocer que se le prohíbe el ingreso a nuestro país. También indicaban lo siguiente. Transcurrido un año de iniciada la discusión por medio de comunicaciones diplomáticas y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten. Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional del Estado de Guatemala y ante la pasividad que adoptó la Organización de Naciones Unidas, realizó un análisis profundo sobre dicha situación en el marco de la seguridad y el orden público, acordando en consenso recomendar lo referente al ingreso a territorio nacional del señor Iván Velázquez Gómez con base al artículo 66 del decreto 44-2016 del Congreso de la República, que es el Código de Migración. En consenso, en el punto 4 indican, el Consejo de Seguridad Nacional recomendó al presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, prohibir el ingreso a territorio nacional del señor Iván Velázquez Gómez, por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país. En el punto número 5 indican que, en esta virtud, el presidente de la República hizo del conocimiento al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, que atienda la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional y ha dispuesto prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez al territorio guatemalteco. Al mismo tiempo, se solicitó de la manera más atenta al secretario general de la ONU que se designe al sustituto del señor Iván Velázquez Gómez. Por último, indica que el gobierno de Guatemala es y será respetuoso del plazo del mandato vigente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es decir, que dicha comisión seguirá aportando sus capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas hasta el 3 de septiembre de 2019, cuando vence este plazo, tomando en cuenta que la SICIC contará con un año para transferir sus competencias bajo una metodología ordenada, objetiva y transparente. No se da la prórroga al mandato de la SICIC en Guatemala y aparte de ello, se busca entonces un reemplazo a Iván Velázquez. Una información oficial y se da a conocer por medio de un comunicado del gobierno de Guatemala. Y en este tema, precisamente, es muy importante esta noche hacer el análisis pertinente. Esta medida fue recomendada por el Consejo Nacional de Seguridad del Estado guatemalteco, encargado de definir políticas, estrategias y asesorar al presidente de la República en la toma de decisiones en materia de seguridad. Está presidido por el presidente de la República y aquí quiero compartir con los televidentes, porque tal vez se preguntan qué es este Consejo Nacional de Seguridad. Primero, ¿quiénes lo integran? Lo integra la vicepresidencia de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional, el secretario de Inteligencia Estratégica de Estado y el procurador general de la Nación. ¿Para qué sirve de conformidad al decreto 18-2008, ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad, para definir políticas y estrategias y asesorar al presidente de la República en la toma de decisiones en una materia exclusiva, que es el tema de seguridad y sobre esta base, conociendo quiénes se integran en el Consejo Nacional de Seguridad, cuáles son sus funciones y sabiendo que es lo que dice el decreto 18-2008, podemos empezar a hacer el análisis. Yuri, yo te pregunto, ¿necesaria o no esta medida? ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, es difícil de alguna manera poder determinarlo a priori, pero suponemos, ¿verdad? Y esta es la situación que en la integración del Consejo Nacional de Seguridad se supone que son todos los integrantes del Estado guatemalteco como funcionarios del más alto nivel que tienen unas funciones muy importantes. A ver, yo tengo, perdone que voy a tomar el celular, es porque aquí tengo la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, la literal K del artículo 10, donde sean las funciones de este Consejo, dice lo siguiente, escuchen por favor, presentar a los organismos del Estado su recomendación e informe frente a algún hecho o acto que a su juicio atente gravemente en contra de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad de la Nación. Y es ahí en cuanto a lo que entendemos de este comunicado, el Consejo en función a estas atribuciones que el Decreto 18-2008 le da, toma esta decisión. Ahora, que estemos o no de acuerdo es una cosa, ¿verdad? Algunas personas lo están, otras es evidente que no, pero aquí es donde cae una situación bastante complicada, Sandy. Yo he estado viendo en redes sociales alguna cuestión que a mí sí me molesta, porque cae ya en el tema de la desinformación. Cuando la gente empieza a hablar acerca de, por ejemplo, un golpe de Estado, hablemos aquí lo que es claramente. Un golpe de Estado en una república presidencialista como Guatemala significa que hay tres presidentes de Estado. Sabemos que está el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El golpe de Estado es quitar por la fuerza a uno de los tres presidentes de estos golpes, entonces, de estos poderes del Estado, quiero decir, para sustituirlo de una manera forzada. Entonces, creo que no nos debemos dejar influenciar por estas malas personas que están dando esta información falseada. Y bueno, parece ser que lo que pasó tú lo habías definido de una manera muy atinada. Significa que durante un año el Estado de Guatemala buscó el acercamiento con el secretario Guterres de Naciones Unidas y no cedió. Bueno, y al no darse, pues toda acción tiene una reacción y la reacción del gobierno de Guatemala fue esta. ¿Cuál podría ser entonces ahora la situación? ¿Crees tú que cabe algún recurso legal que pueda suspender esta decisión que se ha tomado el Consejo de Seguridad Nacional? ¿Qué pasa o es una decisión que ya no se puede cambiar? A ver, creo que lo que tenemos que entender acá en este análisis es que lo que tanto se ha estado diciendo en Guatemala que se debe respetar es la Constitución, el Estado de Derecho y todas nuestras leyes, el ordenamiento jurídico. Volvemos a lo que hablábamos el día viernes con lo que se estaba dando, ¿verdad? Hace pocos días, es decir, el relacionamiento entre el Estado guatemalteco y el tema en este caso de Naciones Unidas para el funcionamiento de una comisión tan subgéneris como es la CICIG solo puede darse en esas dos vías. Es decir, el Estado de Guatemala representado por el Ejecutivo y obviamente también entonces está aquí la otra parte que es Naciones Unidas. Nada más recursos, Sandy, ya se han interpuesto durante esta tarde seis amparos en este sentido. Aquí está una situación dicotómica. Algunos de los defensores de estos amparos, empezando en este caso por el Procurador de los Derechos Humanos, dicen que está amparado y basado en una resolución de la Corte de Constitucionalidad del mismo 27 de septiembre del año pasado, 2017. Pero esa resolución, si tú recuerdas, va referida a la declaración de non grato. Aquí esta es una situación distinta en la cual se está avisando a Naciones Unidas por parte del Estado guatemalteco que ya no se le va a permitir el ingreso al territorio guatemalteco o a Iván Velázquez. Aparte recordemos que ayer dábamos a conocer también que la CC da vía libre prácticamente porque deja, quita el amparo definitivamente con el tema de la visa del comisionado. Entonces aquí se le da luz verde al Ejecutivo para que pueda tomar esta medida. Para que pueda tomar esta medida. Tú has dicho algo muy, muy concreto y muy correcto. Por eso yo le decía, tenemos que ser muy serios, estimados televidentes, de la medida. A los guatemaltecos, a algunos les puede gustar y estar de acuerdo con esta decisión, como decía al principio, y a otros no. Pero analizando lo que dice la ley, pues todo esto sigue en el marco legal, sigue en completa regla, y bueno, es una decisión de Estado. Y aquí lo que hablábamos también el día viernes en cuanto a los amparos, es que no tendrían competencia y no tienen materia. Ya es una situación que está superada. Vamos a compartir otra información, si tú me permites, para seguir con este análisis con nuestros televidentes de A La Medida. La entrada está prohibida, tal y como se dio a conocer en el comunicado de prensa, porque las funciones del Consejo Nacional de Seguridad dice que, entre otras, deben de ser presentar su recomendación e informe frente a algún hecho o acto en materia que, a su juicio, pues atenta en contra de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad de la nación. Aparte de eso, se mencionó una prohibición contenida en el artículo 66 del Decreto 44-2016, que es el Código de Migración. Es un impedimento para el ingreso al país por razones de orden y de seguridad pública. ¿Cuál es el argumento? Aquí tenemos que entenderlo, ¿verdad?, en su justa dimensión, Sandy, del gobierno de Guatemala en este comunicado. Creo que lo que han dado a entender viene entonces en concordancia con lo que se va a conocer el día viernes, es decir, el hecho de que se haya dado una intromisión por parte, en este caso, tal y como se menciona, del comisionado Iván Velázquez en otros asuntos del Estado guatemalteco, fuera de lo que compete al mandato de la CICIG, que es el combate a la corrupción. Y entonces, en ese sentido, viene interpretado por el Consejo Nacional de Seguridad como una amenaza, lo elevan al presidente y el presidente emite este comunicado. Julio, pero recordemos y recapitulemos un poco. A ver. Hace unos meses, precisamente, se daba entonces a este tema donde el Ejecutivo solicitaba que cambiaran al comisionado. Como decía, la CICIG puede continuar, pero cambien al titular de la entidad. Incluso se hizo el llamado a Naciones Unidas. ¿Te acuerdas del viaje que también se realizó por parte del presidente? La vía diplomática. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y en ese momento también la ONU manifestó el apoyo a Iván Velázquez. Entonces, ¿cómo quedan las relaciones diplomáticas ahí? Yo creo que hay una cosa que debemos entender todos con lo que tú dices. Fíjate, recordemos que no se está diciendo que la CICIG debe desaparecer en este instante. Es más, ya hay un comunicado también oficial desde la semana anterior del gobierno de Guatemala de que la CICIG va a terminar su mandato cuando vence el mismo, que es el próximo 3 de septiembre del año 2019. Quiere decir que también aquí tenemos que encontrar qué es lo que faltó en este relacionamiento ante las partes. Yo lo que pienso particularmente es que las dos partes, y particularmente aquí hay que decirlo así, el secretario de Naciones Unidas, Guterres, no tuvo el interés de agotar esa vía diplomática y sentarse con los representantes de la diplomacia guatemalteca para poder zanjar esta situación y tal vez no llegara a estos extremos. Y obviamente, como tú bien dices, CICIG continúa, al menos por este año. Pero el no haber discutido y encontrado otra vía, yo creo que es lo que ha provocado esta situación. Entonces también hay que voltear a ver a esta otra parte, lo que dejó de hacer Naciones Unidas. Y eso es lo que te quiero preguntar. En sí, por ejemplo, la función de las Naciones Unidas, ¿qué poder tienen ellos? ¿Por qué entonces se niegan ante una petición de un país cuando se supone entonces que son relaciones bilaterales que se tienen, que se tiene este apoyo? Porque obviamente desde el inicio Naciones Unidas se negó. El secretario mostró el apoyo a Iván Velásquez. Hay que decir las cosas claras. Entonces, ¿ahora cómo se ve? Porque a pesar de ello, entonces el Ejecutivo dice, no, aquí me cambian al titular, mientras se termina entonces el mandato de CICIG, ¿cómo queda ahora la situación? ¿Qué tanto puede hacer la ONU? ¿Y cómo puede afectar al país o beneficiar? No sé, ¿cómo queda la relación? Bueno, la relación del Estado guatemalteco con Naciones Unidas va a continuar definitivamente. Pero sí queda ahí esa fractura, esa situación, esa herida que en este momento está abierta. Sin embargo, yo creo que es muy rescatable lo que tú dices. Y aquí vuelvo a la frase que estoy utilizando el día de hoy. Puede ser que a algunas personas les agrade esto o les desagrade, pero seamos objetivos, como dice Sandy. ¿Por qué también no se mostró ese interés diplomático de parte de Antonio Guterres, de parte de los personeros de Naciones Unidas, para sentarse con una nación pequeña, como somos nosotros? Pero una nación que en su momento pidió el apoyo, porque fue Guatemala, el Estado guatemalteco, el que pidió el apoyo para tener a la CICIG aquí instalada. Y cuando surge un problema, porque los problemas van a surgir en cualquier relación bilateral diplomática y hasta en las familias. O dígame usted si a veces no tiene inclusive alguna pequeña discusión o rencilla hasta con un ser querido, esto pasa en todos lados. Pero no hubo esa situación de agotar esa vida en la cual, sentados los dos, haciendo uso del instrumento que le da vida a la CICIG y haciendo uso de lo que dice el artículo 8 de la Convención de Viena, pudieran dirimir esos problemas. Y ante la situación, el Estado de Guatemala, en esa función que tiene el presidente constitucional de la República, como líder, en este caso, de lo que es la diplomacia, no hay un relacionamiento con el extranjero. Y además, ante la negativa de Naciones Unidas, asentarse con el Estado guatemalteco tomó una decisión. Porque también recordemos lo que dice la Constitución, Guatemala es un Estado libre, soberano e independiente. Definitivamente. Y bueno, este es uno de los temas del día. Hay que mencionar entonces el más sobresaliente de esta jornada. Definitivamente, Sandy. Y le vamos a dar seguimiento porque obviamente hay que ver qué es lo que pasa, si Naciones Unidas nombra a alguien, quién viene, para poder entonces finalizar estos meses prácticamente que quedan del mandato de CICIG en el país. Con esto vamos a irnos a una pausa, Julio, pero tenemos otros temas de análisis porque la jornada hoy estuvo candente. Temas candentes. Somos a la medida. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a tratar un tema que ha sido bastante mediático ante la opinión pública y ha sido bautizado como la mafia de los pasaportes falsos. Esta supuesta red criminal que sobrepasa la familia Bitcox, se recuerda usted de ellos, condenada por el uso de documentos falsos. El negocio es millonario y el trámite es súper sencillo. Pero aquí les presentamos este reportaje especial que hemos preparado para ustedes. La familia rusa Bitcox, condenada por uso de documentos falsos, ha sostenido que conseguir un pasaporte guatemalteco y documentos nacionales le costó 60 mil dólares. El trámite fue sencillo. Una página en internet y listo. Pero ¿quiénes están detrás de esta organización? Un judío ruso, un ruso y un brasileño. El primer nombre que sale a relucir es el de Kenneth Biderman González, un guatemalteco que trabajó con él. El abogado Edwin René Búcaro es testigo de cómo opera esa red y cómo lo denunció ante el Ministerio Público. Yo conocí en el año finales del 2010 a Kenneth Mark Biderman o Kenneth Mark Biderman, así le decían otros. Él era, pues, cuando vivía acá un judío americano, supuestamente había sido policía en Nueva York. él tenía un negocio que se llamaba Panama Low. Tenía Panama Low.org, Panama Low.com y estas páginas web, pues, dan asesoría a personas alrededor del mundo para poder invertir dinero en Guatemala. Entre parte de la inversión, ¿verdad?, también estaba el servicio de residencias, pasaportes, él decía citizenship, ¿verdad? O sea, crear nacionalidades, por decirlo así, de guatemaltecas. Él clasificaba a las personas como VIP y los normales. Los normales pagan 30 mil dólares, los VIP pagaban 100 mil dólares. A los que le pagaban 100 mil dólares, él sí les daba la... Él los traía a Guatemala, tenían sus conexiones, eso sí. Entonces, eso lo medio me di cuenta cómo funcionaban, ¿verdad?, que sacaban los DPIs. Bueno, de primero creaban una partida de nacimiento. Ya le dije, o sea, que era adoptado por un guatemalteco o era nacido en Guatemala y o tenía un papá guatemalteco que recibían en el extranjero. Entonces, todo eso lo trabajaban en el RENAP, conseguían la partida de nacimiento. Y posteriormente sacaban el DPI, después el pasaporte y después le sacaban la licencia. O sea, eran tres... Al final eran todos los documentos, pero era el DPI, la licencia y el pasaporte. Pero Biderman no actuaba solo. Era socio de Marco Coutinho, cuya empresa, Coutinho International, fue contactada por los empresarios rusos Bitcov's para llegar a Guatemala. Mr. Ken era socio de Marcos Coutinho. ¿Quién era Marcos Coutinho? Marcos Coutinho fue el individuo que tenía otra página que daba los mismos servicios que se llamaba Coutinho Internacional. Y, de hecho, como ustedes saben, eso ha salido en la prensa de todos lados. Marcos Coutinho fue el que trajo a la familia Bitcov, ¿verdad? A Guatemala. Él presentaba una foto de la familia Bitcov a otras familias que venían acá. Tenía una foto... Por eso ya los conocía, porque los había visto, ¿verdad? Me acuerdo de una familia de los Estados Unidos que vino a Guatemala y lo mismo, se le dieron nombres latinos y tal. Él había puesto, por ejemplo, esta familia rusa vive a la vez acá, tiene sus empresas, tienen otros apellidos en una nueva vida y está bien. Era como ejemplo. Era el orgullo. El conocimiento de esta mafia rusa de pasaportes le sirvió al guatemalteco Manfredo Marroquín, de una ONG, para llevar al testigo Búcaro Noel ante un investigador de la CICIG. El objetivo, presentar una denuncia contra el presidente del Congreso, Álvaro Arzú. En su declaración testimonial ante el Ministerio Público, Búcaro Noel asegura que quien lo lleva a la comisión es Manfredo Marroquín. Llevo a su oficina, meto con la reforma, platicamos, como le digo, se me ha dicho sobre un amparo, pues él me dice, no, mire, es una denuncia, con el presidente del Congreso, por haber violado la Constitución, y dice, bueno, venga, se me lleva a la CICIG, ¿no? A la Sura 14. Llevo dentro a la CICIG. Y había un señor, no, 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 no me dieron el nombre, no me dio su nombre, no sé si era argentino, uruguayo, yo no le sé decir porque no reconozco los acentos, lo puedo decir que era de suramericano, ¿no? Y bueno, y también el abogado de Acción Ciudadana, Sabido Cux, ¿no? Ahí es cuando yo caigo en cuenta porque estaba ahí, entonces entiendo cuando ellos empiezan a platicar de otros funcionarios públicos, narcotráficos, narcotráficantes, cosas, que yo no tenía por qué oír, ¿me entiendes? Entonces yo entiendo el mensaje, y entre ellos, bueno, es que nosotros todos lo sabemos. Yo me sentí aludido, lo sentí como, sabemos que, sabes de rusos, sabes de pasaportes, sabes de toda esta cadena, esta línea, ¿verdad? En pocas palabras, sabemos que fuiste el abogado que era el viernes. Eso así, no lo sentía. Y, bueno, se dice eso, veíceme, usted va a interponerla, entonces, obviamente, ¿quién va a decir no a las asistentes? Búcaro Nowell dice que se sintió intimidado por Marroquín y un investigador sudamericano durante una reunión donde le dijeron que sabían a qué se dedicaba y su relación con el empresario, y por eso decide interponer la denuncia contra el presidente del Congreso, Arzu. ¿cómo lo podía tomar sabiendo semejante información? Las SISIC saben quién es todo el mundo, ellos pueden hackear cualquier correo electrónico, pueden intervenir cualquier teléfono. Pues, estas personas ya habían mencionado mi nombre, ellos ya sabían quién era yo, o sea, obviamente, ellos ya sabían que yo ya había tenido algún tipo de interrelación con estos grupos rusos, con estos tipos de bufetes virtuales, vamos a imaginar así que yo dará gente a obtener pasaportes. El testigo contra la mafia rusa se pregunta ¿por qué Kenneth Biederman González y Marco Coutinho no fueron investigados, siendo los cerebros de la mafia de pasaportes? Mientras que los Bitcoffs son presentados como los culpables de falsificar documentos. Yo creo, pues como jurista, como abogado, creo que solo se concentraron en ellos, porque si ellos hubieran ahondado más esta investigación, yo le garantizo que tal vez hubieran encontrado unas 300 personas en pasaportes obtenidos de la misma forma. ¿Usted cree que ellos se concentraron específicamente en los Bitcoffs? Esa es la impresión que haría, porque al tener a la gente de Coutinho o incluso a los mismos por si lo hace el grupo que ha ido. Ahí tú y se sabrón que te van a haber salido más nombres de las personas que tuvieron pasaportes de esta forma. ¿Y dónde están ellos? No están presos. Y el señor Kenneth Mark Vickerman se fue a Israel. Tenía pasaporte israelita también, aparte que tenía pasaporte guatemala. Él lo renovó también. o sea, puede ver usted renovado. Este señor vivía como que fuera un legítimo guatemalteco, incluso puede ver usted su DPI, su licencia. Tenía como nueve armas, tenía aportación para armas. O sea, no figuraba como un legítimo guatemalteco, nacido en Santa Rosa. Él vive feliz de su vida, incluso él me dijo, yo aquí en Guatemala, calculo haberme ganado unos cuatro millones de dólares, y hace un poco que me retire y se retira. El caso de los rusos Bitkovs tan solo es la punta del iceberg. Mañana usted conocerá cómo desde Rusia opera esta mafia. bueno, esto es dramático y es tremendo. Se ha descubierto esta supuesta estructura criminal dedicada a la venta de nacionalidad y de pasaportes y todo tipo de documentos de identificación guatemaltecos, vinculada nada más y nada menos que a la mafia rusa. El abogado Edgar René Búcaro Nowell dio a conocer que ya presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público, pero además dio también a conocer que en su momento trabajó con este señor Kenneth Biderman de nacionalidad estadounidense y origen judío, quien dice que tenía precisamente una relación inclusive comercial con un empresario de origen brasileño, Marco Coutinho, y que cobraban entre 35 mil dólares para la gente digamos así normal, y 100 mil dólares para aquellos que ellos lograban identificar como posibles clientes VIP para traerlos a Guatemala a engañarlos con toda una red de corrupción, Sandy, esto es por demás dramático lo que está sucediendo. Definitivamente, pero mira, aquí ya se ha dado el caso que vino a dar a conocer esta situación fue el de la familia Bidko. Correcto. Pero aquí si nos vamos a la situación, analizamos un poco este tipo de casos, por ejemplo, se detuvo, se investigó a una de las familias o una de las personas que definitivamente utilizaron esta estructura para poder obtener los documentos, pero ¿y dónde están los cabecillas de la estructura que sobrepasa fronteras? Esa es la gran pregunta porque, ¿sabes? Aquí se dio a conocer como si fueran los malos de la película La familia Bidkoff, que por cierto fue condenada, esto hay que tenerlo bien claro. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? resulta que ellos entonces terminaron siendo las víctimas de una red, como tú dices, bien estructurada a nivel nacional e internacional que se dedica, cual si fuere cualquier producto, a vender a través de sencillas páginas de internet todo tipo de documentos guatemaltecos. Hay otro tipo de información que es importante compartir con nuestros televidentes a la medida para tener más claridad en este tema. El abogado Búcaro Noel pues también dio unas declaraciones que son muy fuertes, Sandy dijo que fue coaccionado para declarar de cierta manera, en este caso precisamente en el caso de los Bidkoff y ahí menciona claramente que se reunió con dos personas, uno, el encargado de una ONG llamada Acción Ciudadana, el señor Manfredo Marroquín y con una persona de origen sudamericano que él identifica por como se presentó como un personero de la CICIG. Esto debe ser investigado definitivamente con esta denuncia por el Ministerio Público. Dicen que el fin de esta situación y aquí empezamos a encontrar respuestas a lo que tú preguntabas era encubrir a la estructura criminal y de alguna manera pues yo creo que ahora el Ministerio Público de Consuelo Porras, la fiscal general debe de abrir las líneas de investigación y sancionar penalmente a quien corresponda, sea quien sea, nacional o extranjero. Y ya que el Ministerio Público ha utilizado mucho el tema de la figura del testigo, ahí hay uno. Correcto. Ha presentado la denuncia, entonces, ¿cómo no van a poder entonces llegar a la cabeza de esta estructura criminal para de esta forma poder evitar que se siga dando este tema de corrupción millonario que se está dando y obviamente, como se mencionaba, ¿verdad? Quienes dirigen están afuera del país recibiendo el dinero ilícito, funcionando por medio de una plataforma digital, entonces... Porque al final de cuentas lo que pasó aquí es lo que ya sabemos, se condenó a los Bitcoff y tanto este señor Biderman como el señor Coutinho andarán por ahí libres con documentos inclusive que son guatemaltecos, siendo ellos extranjeros tienen pasaporte renovado, DPI, licencia, todo de Guatemala. Vemos que la corrupción está inquistada en todos los niveles y a nivel nacional internacional, por eso, las líneas de investigación que a través de esta denuncia debe de aperturar el Ministerio Público, ojalá nos permitan conocer la verdad en este tipo de casos. Por supuesto, pero si usted se quedó sorprendido por las declaraciones, por toda esa evidencia que se ha mostrado en el reportaje especial, mañana no se puede perder esa segunda parte que tenemos preparada para ustedes, donde va a continuar. ¿Cómo están operando desde Rusia, entonces, esta mafia y cómo es que tienen las conexiones con Guatemala? Todo esto lo va a descubrir usted mañana, así que no se lo puede perder. Bueno, vamos a concluir este tema, Julio, se nos va el tiempo, pero necesitamos hacer una pausa para regresar con otro análisis. Ya volvemos. Somos a la medida. Y bueno, vamos a tocar uno de los temas que en realidad lleva varios días de generar controversia. Resulta que la Corte de Constitucionalidad ha dado el resultado un fallo donde ha amparado precisamente a la minera San Rafael. Luego de que más de 300 días estuviera entonces paralizada en labores, los trabajadores estaban con esa incertidumbre de qué iba a pasar con ellos y finalmente entonces se ampara. Se le da entonces la vía libre para que puedan entonces operar. Recordemos que ellos estaban en ese impase de qué es lo que sucedía. 300 días en esta situación y finalmente la CC se pronunció. Claro, Sandy, esto es lo impresionante, impactante e inexplicable. Más de 300 días que tarda la Corte de Constitucionalidad para poder resolver. En esos días se perdieron empleos, se perdió tiempo, se perdió inversión y al final de todo resulta que la mina entonces puede seguir funcionando. La Corte de Constitucionalidad mandó eso sí a cumplir con un requisito establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas cuyo resultado al final de cuentas que es una consulta a los pueblos adyacentes ya sea sí o no no va a ser vinculante y al final entonces la mina va a seguir funcionando. La pregunta es ¿por qué esa tardanza? Mucho trabajo, no le prestaron atención, había otro tipo de intereses porque a veces hemos visto cómo resuelven amparos de manera inmediata de un día para otro. Y a veces ni siquiera con temas que les competen como lo habíamos mencionado en algunas situaciones, Julio. Pero mira, pasados estos 300 días en el que se estaba esperando para ver cuál era la resolución de la CC se generó cierta tensión. Es correcto. ¿Cómo puede afectar la operación nuevamente de la minera? Bueno, lo que pasa, Sandy, es que tenemos que entender algo, es decir, en otros países, hemos hablado tanto de China, bueno, China, por ejemplo, o en Sudamérica, Chile, o Bolivia mismo, han salido adelante en sus economías a través de, entre otras cosas, de la minería. Y Guatemala, que tiene tanto de este recurso, pues cada vez se ve más estancada y se creó una polarización, se dividió a las poblaciones y ahora la mina puede probablemente empezar a funcionar, pero a ver si no hay conflicto social. Vamos a pedirle si tú estás de acuerdo y me acompañas a producción de la medida, tenemos otra información para compartirles sobre este tema. ¿La minera de San Rafael podrá reactivar sus actividades? Sí, pero existe precisamente esa posibilidad latente, Sandy, que estamos indicando en este momento de que los conflictos sociales, y ese es el gran daño y la respuesta a la pregunta que tú hacías, no se hagan esperar. La tardanza de la resolución fue bastante dañina. El Ministerio de Energía y Minas no podrá otorgar a raíz de esta situación ninguna otra licencia minera hasta determinar la existencia de que ya se desarrollaron las consultas ante los pueblos indígenas de nuestra nación. Creo al final de cuentas que esto lo que se está haciendo es un valladar para el desarrollo económico del país. Exactamente, mira, yo me pongo a pensar, bueno, finalmente se resolvió este tema, hay que esperar a ver cómo es el poner a andar nuevamente ese proyecto, pero ¿qué se le dice a estas familias que estuvieron 300 días sin trabajo, que estuvieron 300 días esperando? ¿Qué va a pasar con ellos, con sus hogares? Porque muchas familias dependen de la minera. Eso ya es bastante malo, Sandy, pero ¿qué se le dice a las familias que perdieron sus empleos? Aquella gente que tuvo que ser despedida por la minera, aquella gente que había puesto sus negocios de venta, qué sé yo, de atol, de comida, de lo que sea, para los trabajadores de la minera y que durante este casi año pues no pudo vender absolutamente nada y quebró y perdió su inversión. ¿Cómo se le explica eso? Definitivamente. No hay manera, no hay manera. Y son derechos humanos a la larga, porque vemos entonces el trabajo, obviamente, se le tiene que dar prioridad, entonces, ¿dónde estamos ubicados? Sí, tienes toda la razón con lo que acabas de decir, se le tiene que dar prioridad a lo que es prioritario y todo es prioritario, pero el desarrollo de nuestro país lo es, así que el llamado será a la Corte de Constitucionalidad para que las resoluciones sean más rápidas porque parece que unas vuelan y otras tienen aquella pasividad eterna, ¿verdad, Santi? Así es, y bueno, concluimos este tema. Ha sucedido una de las noticias que ha trascendido desde la Corte de Constitucionalidad. Vamos a estar pendientes precisamente del inicio de operaciones para ver qué es lo que pasa con las comunidades. También vamos a continuar con otros temas. Y bueno, en otra información, una diversidad de productos de origen chino serán exhibidos en la quinta edición de la exposición comercial que es organizada por la Cámara de Comercio Internacional de China. Desde equipos para automóviles, accesorios para el hogar y hasta maquinaria industrial amigable con el medio ambiente podrán encontrar la exposición que tendrá lugar en nuestro país entre el jueves y el domingo próximo. Ya están invitados todos. Es un evento público, es un evento gratuito para toda la familia, para todos los empresarios, para cualquier persona que desee ir a conocer un poquito más sobre lo que es la cultura china, sobre lo que es un poco el intercambio comercial que por muchísimos años se ha realizado y se sigue realizando con el mundo, ¿verdad? Y pues la idea es que puedan tener una pequeña muestra de algunos productos e intercambiar opiniones y ver si pueden realizar algunos negocios. El evento es gratuito y si usted es pequeño empresario tendrá la oportunidad de concretar relaciones comerciales con ellos. Por supuesto, sí, esa es la idea, que realmente la gente pueda tener empresas serias y formales con las cuales puedan negociar y también algo muy importante es que hemos estado promoviendo que también los productos de Guatemala sean comprados en el exterior. O sea, sí creemos firmemente que el mercado chino es un mercado muy grande y que a través de eventos como este se puede promover que los productos guatemaltecos sean conocidos en el exterior. Tenemos muy buenos productos, hay empresarios que han manifestado su interés de vender en el exterior. Hemos hecho algunos acuerdos como por ejemplo con la gremial de exportadores para que se exporten algunos productos de Guatemala hacia China, también con la Asociación Nacional del Café. La cita es del jueves 6 al domingo 9 de septiembre en horario de 10 y media de la mañana a 6 de la tarde en el Parque de la Industria. Pero las noticias siguen fluyendo aquí en A la Medida, sin embargo Sandy, antes vamos a hacer otra cosa. Vamos a la pausa, regresamos con las noticias internacionales. ¿Qué está pasando en Venezuela? Le contamos al volver. Somos A la Medida. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar un poco acerca de las iniciativas en el Congreso de la República porque hoy fue presentado un anteproyecto de ley que propone incrementar el valor del boleto de ornato para los guatemaltecos. Conozca detalles a continuación. El proyecto fue presentado ante dirección legislativa por un miembro de la Junta Directiva del Congreso de la República, donde propone reformas al Decreto 121-96 del Congreso con relación a la Ley de Arbitrio del Ornato Municipal. El proyecto de ley presentado por uno de los legisladores contempla un aumento en la cantidad que las personas deben pagar para obtener el boleto de ornato. Actualmente, quienes ganan el mínimo pagan 15 quetzales, con la reforma pagarían 50, mientras que los que ganan más de 12 mil quetzales en adelante cancelan 150 y con la reforma pagaría en 900. Otro de los cambios es que una vez comprado el boleto de ornato, las personas ya no deberán pagar por otro si lo pierden, únicamente solicitar otro con un número de registro. Para el ponente de esta ley, incrementar el precio del boleto de ornato aumentará la recaudación de impuestos para los proyectos que implementen las municipalidades. Hablamos ahora de salud pública y las polémicas decisiones que anunció la Asamblea de Médicos para el próximo viernes. La información acá en A la Medida. Bajo el nombre de la dignificación de las batas blancas, la Asociación Ad hoc de los Médicos del Sistema de Salud anuncian manifestaciones para este viernes, nuevamente, para solicitar el aumento salarial. Los hospitales van a seguir trabajando como siempre lo han hecho y el viernes 7 de septiembre a las 9 de la mañana en la ciudad capital de Guatemala va a haber la marcha por dignificación de las batas blancas en la cual saldrá del paraninfo, vamos a pasar por el Congreso de la República y vamos a terminar en casa presidencial. Seguimos exactamente igual. En las próximas 24, 48 horas vamos a confirmar alguna otra acción, pero en este momento seguimos exactamente igual. Los médicos advirtieron que las consultas seguirán funcionando de la misma manera que hasta hoy, pero en las próximas 48 horas las medidas de hecho pueden cambiar.